Ojo, ¿de dónde es el amanecer? Ahorita estamos viendo el amanecer en el monte Sinaí, en el grupo de Las Américas Travel, en el año 2018. Este es algo poderoso, es un milagro de Dios, ver este amanecer bellísimo. Dios nos tiene aquí por un propósito. Estamos todos acá, estamos muy bien acá todos juntos. Nuestro grupo. Amigos, en el año 2019, salgo el 10 de junio del año 2019, vengan con nosotros a ver este maravilloso amanecer. No se arrepentirán, es algo increíble subir esta montaña. Se sube tres horas y se van otras tres horas, pero vale la pena ver este amanecer. En el nombre de Jesús, tú eres todopoderoso. Amén. Yo le voy a cantar a los brasileños. Brasil, decime, ¿qué se siente? ¿Qué? Gracias, Jesús. ¿Nos ha agravado nada? No tengo más, se me terminó. Yo lo paso. Sí. Por eso estoy tranquilo. Padre. Acércate. Hermanos, esto es algo bellísimo. Miren cómo se mira el sol. Son las cuatro y media de la mañana. Sí, quiero quedarnos con nosotros, para no perdernos este tiempo. Sí. Pero Jeremías está aquí, ¿verdad? Jeremías está aquí. ¿Lo puedes acercar más, pastor? Ahí está. ¿Si quieres acercarlo más? ¿Con tus dedos así? ¿Con los dos dedos? ¿Con tu pulgar y tu... Ah, y así. Llegamos justo, ¿eh? Si no, pues déjalo así. Llegamos así, va a dejar. Está bien que le íbamos a lobrar. ¿Lo ves? Elsa. Nos vemos en el 2019, amigos. No tengo batería.